¡Ahh! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! Mucho gusto. No sabe cómo me encantan sus series de la chupamela. Ay, gracias. ¡Lástima que se fue! ¡Copé! ¿Cómo está tu hija? ¡Excelentemente bien! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué para una foto dicen, pero... ¿Quién? Ella, dos muchachas, pero todas las que se han visitado. Ah, puedes decir una foto grupal. Decirle cámara, ¿qué dices? Porque es la cámara que diga. ¿Qué tal? ¿Qué es mentira? ¿Se puede ser triste en el en vivo que vieron esto? ¡No, no, no! ¡Dejo a Donnie! ¡Dejo a Donnie! ¡Ajá! ¡En el en vivo también choco el lavándome! Sí, pero es que es en vivo. ¡Donnie! ¿Y este es video normal? ¡Ajá! Que bueno. ¡Así mero! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Y en la moto también! ¿Le gusta cuando va en la moto? ¡Me gusta cuando se para y de allí va así! ¡Ja, ja, ja! ¡Es como la loquita la moto va! Bueno, ¿saben cómo se siente ver? ¡Ah! Así en el teléfono y ahora tenerlos aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Eso es en Alecita! ¡Que bonito éste! ¡Oh! ¡Qué bonitos ojos tiene! ¡Hola Preciosa! ¡Hola Preciosa! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡腳í dijera! ¡Hola! ¡Photo, pásame, pásame! ¡Que bonito! ¡Hey, qué bonito! pero a donde? a donde? a donde? ok, ok, ok gracias a donde? a donde? 1,2,3 si, gracias vele que te acabe el ruido y te acabe el ruido take Chaco, take otra otra muchas gracias Adiós, cuídate mucho Vengan, vengan Vengan, vengan Vamos, vamos Vengan, vengan Un saludo a mi mamá, que nunca se fue en uno de mis videos, nunca se fue de los chismes de ustedes y de los retos Y saludo a mis hermanas ¿Dónde están tus hermanas? En Papá ¿Y cómo se llaman tus hermanas? Se llaman Katherine y Lenny ¿Y ellos también miran los videos? Sí, y mi mamá que se llama Blanca Saludos, saludos Jaterina y Blanquita, saludos Ponete ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bien Haga más para atrás Ya, Pei Te cayó bien esta gorra, mamá Bueno, bueno Te cayó bien la gorra, mamá Sí Está bien bonita Sí Sí Está bien bonita Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Otra foto Voy a meter aquí Vengan, vengan Vengan Quiero meterme Vengan, vengan ¿Cuál es el soy? Mani, Mani El morado El morado Vengan Vengan, sacame Me siento famosísima ahorita Hola, Messi Hola Gracias Qué gusto saludarlos a todos Gracias, igualmente Son admirables Lo que es este hombre también El chiquitín El chiquitín Gracias, muy amable Ojalá que siempre les provea Primero Dios que sí Así es, primero Dios No, hombre Nosotros no vamos a hablar No, no Por favor No lo van a contaminar Vaya No, no lo van a contaminar Por favor Muchas gracias Les agradezco mucho Yo quisiera tomar una foto Por favor Es que esta niña es muy especial Se lo juro Sí Sí Es muy especial Es muy especial Aquí nuevamente se ve Nayeli Con él Con todo Van a perdonar que estos viejitos No, no pasa nada Don Pei también Sí, hombre Ahí está Don Pei Sí, hombre ¿Dónde está? No, pero no ha venido Pei Sí, ahí anda No vaya Qué buen hombre Qué bien Excelente Gracias por Por haber posado conmigo Sí Ojalá Ya me regalaron una foto Sí Dile con todo Véjole Foto, foto, foto Foto, foto Foto, foto Foto, foto 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 Milk Foto Buenos Foto Foto Can Foto 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 Pues parezca como Harry Villalta, ahí subo contenidos de todo, prácticamente saliendo a lugares turísticos, comidas extrañas, hago bayuncadas y las cosas que pasan en familia y todo. También tengo un canal aparte con Joran Franco, y pues con él subimos cobras, se llama Joran y Harry, así que ahí me pueden mostrar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¡Pilinco! ¿Quieren ajilo? ¿Quieren ajilo? ¡Ese es por Lulo! No, 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 no. ¿De todo anda? Mésimo. ¿Qué? ¿De todo anda? Mi foto. ¡La de espalda! La de espalda. La de espalda. La de espalda, la de espalda. Cortita, la Nayeli. Ella. Ah, la Nayeli. Ah, va, está bien. ¿Dónde está? Ah, vaya. Démosle, pues. ¿Cuál enamorado? ¿Cuál enamorado? ¿Quién está enamorado? Una foto con él. Ah. Hola, mucho gusto. Muchas gracias. Bueno. Hola. Es una palabra para vos, pero después hablo con vos. Vaya, vaya. Perfecto. Bueno, amor, vení. Tomá conmigo. Ponete acá con Bessi. Vaya. La emoción, la emoción. Es que ya rato estábamos. Ay. Hola. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Vaya. Vaya, ok. Bueno. ¿Qué puedo prestar al teléfono? Vaya, está bien. Vaya, vaya, vaya. Hola. Mucho gusto. Un día a todos los coloques. Ay. Gracias. Bueno, de nada, un gusto. Hala. Hola. Buena, qué bonito. Hola. Vaya. Eso, Julito. si puedes salir ya también jajaja hasta suma la paz vuela Julito vaya démosle pues no te vas a quemar la piscina démosle démosle bueno 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 de nada de gusto si 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 démosle bueno de nada de gusto hola mucho gusto hola a conocerte gracias igual muchas felicidades gracias por todos tus logros cuídate mucho gracias igualmente hola 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 chiquitín 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 cantémosla si 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 claro hermosa viste ay gracias tiene 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 una actitud hermosísima gracias gracias cuando se la terminan en el cocinando a mi me encanta ver si usted sigue y sigue jajaja su enamoramiento no lo acepta se diga no estoy enamorada no estoy enamorada llega un día que uno se enamora si es cierto no lo que no hay que hacer pública la así he venido ya las relaciones y como se los termina es mejor no ya que le digo ve si esta enamorada no estoy enamorada usted tiene que decir que no porque si usted lo dice que si que va a pasar ahí si es cierto tiene toda la razón es que no pero si me gusta estar aquí gracias muy amable está enamorada no estoy enamorada y sabes que me gusta eso que la molesten la molesten la molesten gracias muy amable gracias si 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 démosle por y 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